Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Bueno amigos, en el vídeo de hoy quiero presentarte un teléfono gamer del que muchos hablan en la actualidad, debido a su sorprendente potencia a la hora de correr cualquier tipo de juegos. Y es que no es para menos, ya que está dotado con mejoras avanzadas tanto en hardware como en software, que permiten llevar de manera ultra rápida y cómoda cualquier tipo de juegos por más exigentes que sean. Así que te invito a que descubramos juntos en este vídeo, que es lo que hace ver a este celular gaming como uno de los mejores en la actualidad. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de compra de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles, muchas más de sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y no dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Bueno amigos, se trata del increíble Rec Magi 9 Pro, un potente teléfono con un diseño muy impecable y atractivo con respecto a su versión anterior. El Rec Magi 9 Pro presenta un diseño trasero elegante y plano con cristal duradero, y sin pretuberancias de cámara a la vista, lo que le confiere una sensación súper cómoda. Las luces personalizadas en el turbo ventilador y los disipadores en los hombros, añaden un toque único a su impresionante aspecto. La pantalla por su parte, es una AMOLED de 6,8 pulgadas con unos asombrosos 1600 nits, lo cual hace que los colores negros sean más profundos y las partes brillantes sobresalgan de forma estupenda, y además cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. La cámara frontal está por debajo de la pantalla, pero ahora es un poco más brillante que la versión anterior. Uno de los mayores aspectos que hacen de este teléfono el más referente para el mundo gaming, es su potente procesador y el más avanzado actualmente para teléfonos móvil. Te hablo del poderoso Snapdragon 8 de tercera generación, acompañado por un coprocesador Red Core R2 Pro, el cual tiene la asombrosa tarea de reconocer escenas dentro de los juegos, para ajustar entre otros casos, el motor háptico y efectos de sonido. Además que en pruebas realizadas con este potente procesador, arroja asombrosos niveles de alto rendimiento, en la ejecución de todo tipo de tareas de forma simultánea y con una velocidad ultra rápida, y por supuesto en juegos de alto nivel competitivo, ofrece una magnífica experiencia tanto en gráficos como en fluidez pura. Todo ello llega acompañado de una GPU Adreno 750, y de un motor con inteligencia artificial Enginy de Qualcomm, encargado de las tareas realizadas con aprendizaje automático e inteligencia artificial. Cabe destacar que la marca RecMagic no se limita a la hora de elegir los mejores componentes para este teléfono, y es por eso que también ofrecen este dispositivo un almacenamiento UFS 4.0 y memoria RAM LPDDR5X, lo cual combinadas aceleran significativamente el sistema. Para obtener el mayor rendimiento durante largas horas de trabajo de manera óptima, se necesita una fuente de refrigeración eficiente, la cual sea capaz de disipar y mantener estable en temperatura a esta potente máquina durante su funcionamiento. Es por eso que este RecMagic 9 Pro, cuenta con el sistema de refrigeración más grande y avanzado jamás creado hasta ahora por la marca. Además viene formado por una cámara de vapor situada bajo la pantalla, que ocupa un área de 1.082 milímetros cuadrados, y el conducto que lleva el flujo de aire al ventilador ha sido rediseñado para mejorar su eficiencia. El ventilador por cierto, ahora puede girar a 22.000 revoluciones por minuto, 2.000 revoluciones más que el modelo pasado, a pesar de ser ligeramente más silencioso. Este sistema hace un buen trabajo, manteniendo el cuerpo del dispositivo a una temperatura agradable, incluso tras largas sesiones de juego. Como buen teléfono pensado para juegos, encontramos las clásicas zonas táctiles, que hacen las veces de botones programables. El muestreo de las mismas es de unos increíbles 520 Hz, lo que garantiza una respuesta mucho más rápida y sin apenas latencia. Este modelo que estamos viendo, cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. En la versión del dispositivo, destinada al mercado chino, existe una variante con 24 GB de memoria RAM. Al margen de todo esto, el Rec Magi 9 Pro equipa el mismo sistema de sonido, formado por dos altavoces de 5 imanes cada uno, que tan buen resultado nos ofrecía en el modelo anterior. Otro aspecto importante que la marca no ha descuidado, es el tema de la conectividad. Al dotar al dispositivo de básicamente todo lo que un smartphone de gama alta, debe incluir en la actualidad. Como por ejemplo, función NFC, Bluetooth 5.3, conectividad 5G y Wi-Fi 7, con soporte para Wi-Fi 6E. Además, su conector USB de tipo C, admite salida HDMI, con el fin de poder facilitar la experiencia de juego en pantallas grandes. Con 6.500 mAh de capacidad, el Rec Magi 9 Pro es el móvil con mayor batería que hay en la actualidad de teléfonos de gama alta. Si el modelo anterior ya ofreció un buen resultado en este sentido, el Rec Magi 9 Pro es simplemente bestial. En cuanto a la carga, el Rec Magi incluye un cargador de 80W, compatible con el sistema de carga del dispositivo en su caja. Sin embargo, dado que la unidad que hemos podido analizar corresponde a la comercializada en el mercado chino, su cargador requiere de un adaptador. Empleando un cargador de 120W de potencia, el smartphone puede completar la carga en alrededor de 40 minutos, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta su capacidad. En el apartado de cámaras, no deberíamos esperar demasiadas sorpresas, y eso que la compañía ha decidido modificar los sensores para incorporar cámaras de nueva generación, en teoría mucho más capaces. El Rec Magi 9 Pro cuenta con una cámara principal Samsung ISOCEL GN5 de 50 megapíxeles, apoyada de un sistema de estabilización óptima de imagen, que no estaba presente en el modelo anterior. Por otro lado, la cámara ultraangular también sube de nivel, al dar el salto al sensor Samsung ISOCEL JN1 de 50 megapíxeles, y en tercer lugar, encontramos una cámara de 2 megapíxeles para macros. Su lente para selfies permanece oculta en la pantalla, y la marca saca pecho de haber desarrollado una quinta generación de su tecnología UDC, que emplea 7 capas de materiales transparentes, capaces de reducir la difracción de la luz que entra, para mejorar la calidad y la claridad de las imágenes. En general, los resultados obtenidos están en línea de las anteriores generaciones. Las imágenes hechas con la cámara principal en escenas con buena luz, son muy correctas, pudiéndose apreciar una mayor cantidad de detalles, unos colores vivos y un buen rango dinámico. El nuevo sensor ultraangular supone una mejora clara respecto al antiguo sensor de 8 megapíxeles, pero las imágenes siguen sin estar entre las mejores que se hayan tomado con un sensor de este tipo. De la cámara para selfies no hay demasiado que contar, las mejoras en cuanto a calidad son ligeramente apreciables, pero las imágenes que produce siguen siendo aún desfavorable a nivel de nitidez y contraste. Podemos concluir diciendo que la marca Nubia ha dado con la fórmula más acertada, para lograr construir un dispositivo perfecto para jugar y que también actúe como un buen móvil normal cuando sea necesario. Todo ello por un precio que sigue siendo muy inferior al de los móviles de otras marcas con características similares. Cabe destacar que su atractivo diseño más refinado, más potencia que nunca y un sistema de cámaras con mejoras marginales, son las tres propuestas con las que este modelo aspira a conquistar el mercado de los teléfonos para los amantes de los videojuegos. Un mercado que por otro lado cada vez tiene menos competencia. Lo cierto es que los juegos para dispositivos móviles han requerido muchos años de desarrollo para ofrecer una jugabilidad sencilla sin la necesidad de usar un mando con al menos 10 botones. Es cierto que la gran mayoría de los títulos en la Play Store se pueden jugar en casi cualquier teléfono. La diferencia casi siempre radica en cuánta información puede procesar el dispositivo al mismo tiempo. El Rec Magi 9 Pro es capaz de ejecutar cualquier título en la máxima resolución y a la tasa de frames más alta ofrecida sin apenas calentarse. Quienes adquieran este dispositivo para jugar pueden estar seguros de que cuentan con una potente máquina especialmente diseñada para ello. El precio por su parte está por debajo de los 900 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del video y en los comentarios con el fin de que puedas entrar y mirar con mucho más detalles muchas más de sus novedosas características y precio actualizado.